1, 2, 3 Rápidamente, vamos, tape, tape luego, tape Tape rápidamente Abajo la cortina Afuera señorita Comenzó a correr el tiempo y ya tenemos 18 segundos Vamos a completar los 30 segundos Vamos a hacer una prueba, vamos a pasar por detrás Para que vean ustedes que por detrás no hay absolutamente nada Está totalmente descubierto Ya tenemos 40 segundos 45 segundos Es de suponer que ustedes estén respirando normalmente 55 segundos Un minuto Están preparados los muchachos con sus hachas, por si acaso Están preparados con sus picotas, por si acaso Un minuto 10 Atención, un minuto 15 Un minuto 20, señoras y señores Un minuto 25 Es peligrosísimo lo que está ocurriendo Pero bueno, esperamos, confiamos en el profesionismo del Mago Oli Un minuto 30 Un minuto 35 Un minuto 40 Un minuto 45 Abre, 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 abre Cuidado Cuidado Señoras y señores No se ha interrumpido la transmisión a ustedes Y lamentablemente en su primer intento El Mago Oli no pudo realizarlo De todas maneras un gran aplauso, un cariñoso aplauso Para este gran artista Hizo lo imposible Bastante pálido Recuperándose Le daremos naturalmente Una segunda posibilidad Más adelante En el futuro Gracias.